Artificial, la libertad, empeñar la vida para conseguir un buen pasar Pero solo el aire es gratis y lo cierto es que se vive con el pan Al destino engañar, porque vale más que existo en este momento Al tiempo engañar, porque vale más que existo en este momento Gracias por ver el video